En este vídeo vamos a explicar cómo realizar el arranque automático de generador en el inversor MUSE Solar, en este caso el modelo 5000W a 48V. Es importante que siga los pasos indicados en el orden establecido. Desde Autosolar aconsejamos que tenga el sistema desconectado y realice este trabajo sin tensión. Tenga cerca un destornillador de estrella, destornillador plano, alicates y tijeras. En primer lugar, en la entrada AC Input del inversor, conectamos el suco macho una vez preparado. Nos aseguramos de que esté bien conectado. Ahora, hacemos uso del suco macho que acabamos de conectar y lo llevamos hasta la toma de 230V del grupo electrógeno. El siguiente paso es conectar la señal de arranque del grupo al equipo. Para ello, desenroscamos los puertos del contacto seco C y NO. Vea en detalle cómo se conecta en el puerto de contacto seco en C y NO. En el otro extremo de la señal de arranque, lo conectamos al conector de dos hilos del grupo electrógeno. Estos no tienen polaridad, por lo que es indiferente su conexión. Una vez realizados estos pasos, ya podemos encender el equipo y configurarlo para el arranque automático. Mantenemos pulsado el botón de Fold para entrar en el menú y nos detenemos en el parámetro 1, donde se configura la prioridad de la carga de salidas. Seleccionamos SBU, que es el modo automático. Con este, la primera prioridad es solar, la segunda es la batería y la tercera el generador. Es decir, el sol alimentará las cargas. Si no es suficiente, lo harán las baterías y si no, lo hará el generador. Serán las opciones 20 y 21, donde configuraremos estos rangos de voltaje y le diremos al inversor cómo operar. Clicamos Enter y vamos a la opción número 2. Con esta, vamos a seleccionar el rango de voltaje de entrada que llega a permitir el cargador. Moviéndonos con las flechas de Up y Down, buscamos APL y lo seleccionamos. Confirmamos y continuamos. Buscamos la opción 10 y seleccionamos SNU, parámetro con el que la energía solar y el generador cargarán las baterías al mismo tiempo. En la opción 11, establecemos la intensidad máxima del inversor para que cargue de paneles y de generador al mismo tiempo. En la opción 13, limitamos la intensidad de carga del generador. Dependiendo de la potencia de nuestro modelo, tendremos que limitar la intensidad de carga a baterías. Pasamos las opciones y buscamos la número 20. ¿Cuándo queremos que entre el generador a funcionar? Cuando nuestra batería baje a 45 voltios, el inversor le dará una señal al generador para que entre en carga. En la opción 21, establecemos que cuando nuestra batería esté a 52 voltios, desconecte esa señal y pare el generador, volviendo a hacer uso de las baterías en el sistema. Mantenemos pulsado el botón de menú y volvemos a la pantalla principal. De esta manera, cuando el equipo llegue al voltaje seleccionado, el grupo arrancará. El inversor detectará el grupo y cargará baterías a la vez que alimenta la vivienda haciendo el bypass. Una vez llegue el inversor al voltaje de parada seleccionado, el inversor mandará la señal de parada y el grupo electrógeno se detendrá. Vea en detalle el esquema de conexión del proceso de arranque. Tenga en cuenta que el generador debe ser un equipo estable con válvula AVR para garantizar que la entrada del generador al inversor sea lo más estable posible, siendo los 230 voltios de tensión y 50 hercios de frecuencia. Si tiene alguna duda o está interesado en alguno de nuestros productos, no duden en contactar con nuestros técnicos a través de los medios que aparecen en pantalla. Le invitamos a suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todas las novedades en el sector. ¡Gracias!